¡Coco, lleve su coco, Brody, Brody, su coco! ¡Le muevo la panza, Brody! ¡Cocos, cocos, cocos! ¡Ay, qué tranquilidad! Justo lo que necesito. Yo también. ¡Qué bonita la playa, ¿verdad? Sí, precioso. Y el sol está como muy bueno para broncearse, ¿no? Sí. ¿Me podría hacer un favor? ¿Me puede poner bronceador, por favor, Ricardo, en la espalda? ¿Sí? ¿Yo? ¡Claro! ¡Corre, niños! ¡Hijos! ¡Ay, jueguen en esta playa que es pública y pueden hacer lo que quieran, niños! ¡Niños! ¡Cuidado! Fíjense, por favor. ¡Ellame, échame! Oiga, señor. ¡Ay! Señor, sus hijos me pegaron con la pelota. ¡Ay, pero son niños! ¡Miren nada más, están jugando! ¡Miren nada más! ¡Ay, ay! ¡Lo pisaste! ¡Perdóneme, perdóneme! ¡Perdóneme! ¡Ellame! ¡Ellame, por favor! ¡No le vayan a pegar a la señorita! ¡Ay! ¡Ya ve! ¡Ya le pegaron a la señorita! ¿A poco vienen de luna de miel o son amantes o qué son? ¡No, no, no! Nosotros ni somos novios, ni amantes, ni venimos de luna de miel, ni nada. ¡Pero son niños! ¡Solo están jugando! ¡Hijo! ¡Hijo, tengo sed! ¡Tráeme un coco, hijo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ellame la pelota otra vez! ¡Perdóneme! Aquí tienes, papi. ¡Ay, gracias, hijo mío! ¡Eres idéntico a mí! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué pasó? ¡Oiga! Ella no me va a poder poner bronceador ¿Por qué? Porque tiene las manos llenas de pierna ¡Epa! ¡No! ¡La palabra canta! Hoy les voy a interpretar el poema de la poetisa Poetisa de poeta, no de la que le dieron al Fabio Bueno, de la poetisa Dolores del Cacho De su libro intitulado Confucio de la confusión Y dice así Mi novia me dejó, estaba dolido Por eso llegué al doctor muy distraído Así El médico me quitó la ropa y me sentó en una silla Sacó un poco de estopa Y yo sentí ¡Ay! Una rara cosquilla ¡Ay! No más ahí Con temor pregunté ¿Es usted psicólogo? Y me dijo No, yo soy proctólogo Yo dije ¡Ah, caray! Hazlo despacito O por lo menos ¡Ay, dame un besito! ¡Ay, dame un besito! El copete se voló precioso. Sí, muy bonito. Oye, este, ¿cómo nos divertimos grabando, la verdad, la carabina? ¡Ja, ja, ja, qué boas! ¡Pony! 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 Muy bien. Bueno, vamos con Andy y con esta hermosa dama. ¡Miren, nada más, hermosísima. Está aquí Bacamontes, el aplauso chiflido para ella. Gracias, gracias. ¡Qué hermosa bienvenida! Pues ya, acabaron los Juegos Olímpicos, pero bueno, pues lo que va a durar siempre...